Hola Zahid y Sirly, así es, municipios como Palmar de Varela, Baranoa y Sabana Larga ya se encuentran listos, preparados para enfrentar este fenómeno natural. Ante la posible llegada de huracanes al Caribe colombiano desde este primero de junio, autoridades locales de municipios como Sabana Larga en el Atlántico dicen estar preparados frente a cualquier eventualidad. La Alcaldía Municipal ha convocado al Consejo Municipal de Gestión de Riesgos para no solo hacer la prevención a través de campañas informativas, sino adicionalmente preparar a las personas para que sujeten o amarren sus techos. Autoridades del municipio de Baranoa también dicen estar listos para enfrentar posibles emergencias que el fenómeno natural pueda generar. Y en Baranoa nos venimos preparando, se vienen a través de la Oficina de Prevención y Desastre y a través del apoyo de la Unidad de Riesgo Departamental, haciendo capacitaciones. Entre tanto, el Subsecretario de Gestión del Riesgo del Departamento recomendó especialmente a los municipios de la zona costera estar a la expectativa.